Muy sencillo, primero que nada el que a uno le guste. En el caso mío, me encantaría preparar un bocachico al horno con verduras. Las verduras, ají, cebolla, cebollín, un poquito de pimienta, tremendo gourmet de la semana mayor, bocachico al horno o bocachico guisado con verduras. Eso es todo, ese es mi plato.